Hola, hoy día voy a realizar un sociodrama sobre una tradición de Ricardo Palma que es la sandalia de Santo Tomás. Esta tradición cuenta que Santo Tomás recorrió América del Sur predicando el Evangelio. En otras provincias de Brasil existen variadas pruebas de esta visita apostólica, pero en Brasil hay una piedra que se venera sobre la cual se dice se había parado el discípulo de Cristo. Los peruanos no podían quedarse atrás, así es que en el distrito de Calango cerca de Lima existe en una ladera una piedra blanca con una huella de un pie que alrededor tiene símbolos hebreos y griegos, los cuales fueron destruidos por orden del licenciado Duárez Fernández, ya que los indios le daban significado diabólico, así es que no es difícil asegurar que algún día tuvimos de huésped y estaba bebiendo hasta agua del Riman a uno de los doce queridos discípulos de Cristo. ¿Por dónde vino? Desde la lindera a Lima, Santo Tomás. Eso qué sé yo, van a preguntarle al cielo, ya sea por glóbulo estático o caminando, lo que sí sé es que su merced ha estado por estas tierras y se acabó. Pero los peruanos querían más y cuando el volcán de Omate erupcionó en 1601, los padres dominicos de Parinacochas encontraron en la lava o ceniza una sandalia de Santo Tomás. No se sabe si era del pie derecho o del pie izquierdo. La sandalia era de un tejido que jamás se usó entre indios y españoles, lo que prueba que venía directamente del taller de Juan Espera en Dios, famoso zapatero de Jerusalén. El padre, fray Alonso de Ovalle, superior del convento, la metió con mucha reverencia en una caja de madera. Y en 1603 la trajo a Lima, donde fue recibida en procesión con grandes fiestas. Tanto así que asistió el virrey Marqués de Salinas. En aquel tiempo, se dice que la bendita sandalia hizo en Lima muchísimos milagros y que la tenían los dominicos con gran donas de devoción. Se dice que después el padre Ovalle se regresó a Parinacochas con la reliquia y otros dicen que la sandalia no salió de Lima. Gracias profesora, este fue mi sesodrama sobre una de las tradiciones de Ricardo Pano, la sandalia de Santo Tomás. Espero le haya gustado.